B-Business. Pienso que estos cambios nos van a beneficiar porque así yo comencé, yo comencé con los podcasts, haciendo para Jarro Café. La gente no creía en los podcasts. Y cuando comencé con YouTube, nadie creía, ni yo tampoco. Si no, YouTube era ahorita grandísimo, porque lo abandoné. Lo seguía, lo agarraba, jugaba, yo no sé cuánto. Y decía, ay, no tengo seguidores, ah, esta no sirve. Lo abandoné. Y me di cuenta que seguramente en esos nichos de mercado que yo estudié, dije, esto es. Y de repente, cuando trabajaba un año y no tenía seguidores, lo abandonaba. Si yo no hubiese abandonado y hubiese continuado, aunque no tuviera seguidores, otro gallo cantaría hoy día. El problema es que queremos tener resultados inmediatos. Hola, mis amigos, que le habla Meteoro Show. Me gustaría invitarte a que veas una entrevista que es una plática entre amigos con nada menos y nada más que Lalo y Jan, nada menos que los chicos de B-Business. Con Meteoro Show, muy pronto. No te lo pierdas. No te lo pierdas.